La gente de Cimiento nuevamente en San Javier con un curso de capacitación. ¿De qué se trata este año? Bueno, sí, buen día. La verdad que contentísimos de poder volver acá a San Javier. Es el tercer año que estamos acá fácil, tres años seguro. Este año traemos la segunda parte de lo que fue el año pasado, la capacitación sobre convivencia escolar. El año pasado trabajamos más sobre el tema de los alumnos y que estaba pasando un poco en las aulas con todo este tema de convivencia. La propuesta de este año tiene más que ver con el tema de los adultos, los docentes. Pero bueno, seguimos en la temática porque nos damos cuenta que es algo que siempre está vigente. Los docentes en cada evaluación ponen que les gustaría darle más profundidad. Y bueno, volvemos otro año con esta temática para eso, profundizarlo un poco más. Ese es el eje o el tema central que van a abordar. Exacto, convivencia escolar. ¿Qué pasa en las escuelas en estos tiempos que estamos viviendo? Y darle un poco un marco a todo esto que se habla tanto, ¿no? Del bullying, de la violencia en las aulas. De que, bueno, de verdad que está pasando un poco. Trabajamos con muchos recursos, con cuentos, con extractos de película. Bueno, reflexionamos mucho y con la experiencia de cada docente que puede traer la capacitación. Aparte, el material que ustedes le dejan a cada participante del curso, ¿no? También, sí, la verdad que sí. Nosotros traemos libros que corresponden a la temática para que puedan seguir trabajando. Es importante que yo diga también que Fundación Cimientos está acá gracias al financiamiento de Adecoagro, de la empresa de Molino Salas, que, bueno, es quien básicamente aporta el dinero y financia que podamos venir, capacitar, traer los materiales. Están muy interesados porque, bueno, en algunas localidades los docentes puedan capacitarse y, bueno, nos vuelven a convocar cada año. Así que está buenísimo eso. ¿Cómo es la temática de la charla de la jornada? ¿Es una charla? ¿Después se trabaja en grupo? ¿Cómo es? Nosotros llevamos una instancia de capacitación de taller. Hacemos una exposición, bajamos algo de teoría, desde dónde nos vamos sosteniendo para el trabajo. Después un trabajo en grupos, con algunas lecturas de reflexión y compartir también las reflexiones. Y sí, también las anécdotas y cuestiones que pasan en las aulas de acá, de San Javier, con los docentes que participan, que eso es interesante también llevarse. ¿Este tipo de capacitación se da en la provincia de Santa Fe o también en algunas otras regiones de nuestro país? Estamos en Corrientes, en tres localidades, en Entre Ríos. Estuvimos este año también en San Salvador, Entre Ríos. Y, bueno, en Santa Fe, acá en San Javier. Que es lo que, bueno, nos vamos proponiendo entre ADECO, Agro y Cimientos, de qué localidades. Así que sí, igual nosotros, bueno, en varias provincias tenemos un programa grande, que es el programa de becas escolares, futuros egresados, donde acompañamos a muchos chicos en su trayectoria escolar. Y, bueno, capacitar docentes también es parte de esto, de las trayectorias de los alumnos en las escuelas. Bien, ¿este tema que hoy tratan aquí en San Javier, lo han tratado también en otras regiones? Sí, siempre teniendo en cuenta la impronta de cada localidad o conociendo cada uno. Tenemos la ventaja de ya conocer a algunos docentes de acá de San Javier. Entonces, bueno, ya saber un poco a dónde venimos y llevarnos también en algunas devoluciones próximos temas, o qué les inquieta o qué les gustaría profundizar. Así que, este año estamos trabajando con convivencia escolar en todas las provincias, pero sí dándole una vueltita a cada una de las localidades. Así que, tenemos en cuenta eso. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Fue una producción de Gigacom.